Es el partido Mira, trabajando de corazón La gente que me inspira, por un futuro mejor Construyendo una familia, calidad en la educación Mejor nivel de vida, para toda la nación Somos Mira, compromiso con valor Somos Mira, hacia adelante es la dirección Somos Panabé, que lo vengan a ver El Nodal y los coños de la cumpleaños Un partido Mira le aporta valores a la política Es lo que resulta ¡Hoy con nuestra fuerza! ¡Hoy con nuestra fuerza! ¡Hoy con nuestra fuerza! Mira, mira, mira a la cámara y ¡señora! El emprendimiento en la juventud es la fuerza que nos une La protección a las niñas es la fuerza que nos une Los colores de mi tierra Colombia es la fuerza que nos une ¡Suscríbete al canal!